En principio está definido por 180 días, que es algo más o menos general, y eso depende también de la cantidad de trabajo que haya que hacer. Ha sido tanto el tiempo de destrucción que va a ser bastante el tiempo de construcción, porque hay que partir de la base, desde recabar información de la Confederación Argentina para ver si los jugadores están realmente fichados en tiempo y forma, qué jugadores están, qué jugadores no están. Hay que regenerar una base de datos, porque cada club tiene derecho a sus jugadores. Entonces, ese trabajo les aseguro que lleva tiempo. Cuando reiniciamos la capitalina, nos llevó casi un año volver a generar las bases de datos que te permiten manejar una competencia razonable, que no haya disputas, porque un jugador está figurando en dos clubes, que nos ha pasado. Entonces, hay muchísimo trabajo deportivo para que el deporte pueda funcionar. Lo que hace la Federación es nuclear a las asociaciones. Ahora, ¿qué se hizo en este caso para defraudar a la ley asociativa, digamos? Para defraudar la ley administrativa de la provincia. Eran asociaciones absolutamente irregulares, tan irregulares que rozan lo inexistente. Ficticia, digamos. Exactamente. Podemos llamarlas ficticias para la ley. ¿Qué se hace? Se hace un entramado, se crea, no tenían libros contables, no tenían libros de acta, no tenían sede, es decir, ni siquiera practicaban el básquet. ¿Estaban inscriptos en Fiscalía de Estado? Estaban inscriptos en Fiscalía de Estado, pero no presentaban balances. El propio presidente de la Federación no le entregaba los libros a los pseudo-presidentes. De hecho, hoy tuvimos en contacto con el presidente de la asociación tilcareña de básquet. Entonces, se usaba como pantalla, pero llegaron a un máximo irregular. No presentaron nunca balance, no presentaron elección de autoridades. Entonces, en esas condiciones, no pueden las asociaciones hacer una pantalla para generar una pseudo-elección a nivel Federación de Básquet. Me explico al solo efecto de perpetuar a una autoridad que utilizaba la casa común de la familia del básquet destinada para desvirtuar el objeto social y utilizarlo para fines estrictamente comerciales y locativos. Ante esta situación, preventivamente lo que se hace desde Fiscalía de Estado es dictar la intervención.